El código 2290 Con Prince Emperor y Prince Again Partida de la carrera del programa y el alazán Win for Love Por el centro de la cancha y con gran velocidad va y toma la punta Se pega a la baranda Jaramillo A la recta de enfrente en la tercera del programa Y Win for Love el número 5 domina White Honey lo controla un cuerpo en el segundo Contundente está en el tercero En el cuarto Toro Negro y Guayacán Continúa en el último lugar 25 segundos Los primeros 400 metros en la tercera del programa Y Win for Love domina la prueba Win for Love adelante White Honey a medio cuerpo Corre en el segundo Contundente en el tercero Toro Negro en el cuarto Y continúa Guayacán En el último lugar Van en 48-3 para 800 Y White Honey desplaza por fuera Y se viene a la delantera Se resiste por dentro Win for Love contundente en el tercero Guayacán en el cuarto Y Toro Negro continúa en el último lugar White Honey por fuera El fondo mejora mucho El caballo contundente y Guayacán con Toro Negro Cuando vienen a la última curva Entran en la recta final En la tercera del programa White Honey domina la prueba Allá viene Toro Negro Y el caballo contundente A tratar de comprometer al puntero El caballo contundente por el centro Contra White Honey Toro Negro en el tercero Contundente El pupilo de Daniel Pérez Pasó a dominar y a liquidar La tercera del programa Con Aranguren Domina el cuatro contundente Ganó contundente Número cuatro Segundo White Honey Tercero Toro Negro Cuarto Guayacán Quinto y último Win for Love ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!